Una cantidad de... ¿Ustedes oyeron todas esas palabras? Vuelvo a repetirlo porque es que es como si fuera una obra de teatro mal escrita. Una salida decorosa. Salida decorosa, pacífica, en que se encuentra sumida esta. Entendemos el diálogo de una manera cica y cizada de resolverla, ya sea... No, no son desavenencias. No son desavenencias entre una ciudadanía y un régimen dictatorial, no. Son crímenes. Son crímenes. Son violaciones flagrantes a los derechos humanos. Son asesinatos en juicios sumarios en el 59, 60, 61. Son todos los cubanos que han padecido en las cárceles y que han muerto en huelgas o no con condenas sumarias, en juicios sumarios de los cuales no existe ni sentencia. Como el caso mío, que no existe sentencia. No tengo sentencia por el que fui un año a prisión. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué basofia están hablando ustedes? ¿Qué valores, qué respeto han sentido ustedes por los cubanos oprimidos? ¿Quiénes son ustedes para hablar por mí? ¿Quién les dio ese derecho? ¿Quién les dio ese derecho? ¿Qué planta, qué cultivo ustedes han sembrado? ¿Qué tierra estéril ustedes han hecho producir? ¿Qué sacrificio ustedes han hecho por los otros que no sean por ustedes mismos bailando salsa en un cuarto maltrecho? ¿De qué están hablando ustedes? Ante un conflicto constan dos opintales para resolver la nación, diplomacia, diálogo o la guerra, sangre y muerte. No, ustedes vuelven a manipular la historia. Mira, no ha habido un movimiento de liberación ni el de la India porque no fue un movimiento solamente pacifista con una desobediencia civil amplia de Gandhi. No, no, no. Si el movimiento revolucionario de la India no hubiera aprovechado el marco de la Segunda Guerra Mundial y hubiera entrado en acción en el 47 la India, no hubiera sido libre, ni hubiera tenido las bases para volverse libre de su metrópoli. No manipulen la historia. Aquí ha habido o un movimiento cívico muy fuerte de imponerse, de imponerse a costa de la muerte, como se puede exponer un preso en una cárcel que decide que su condena es indigna y pone en riesgo su vida por obtener su libertad de verdad, sin llorar, sin gritar, sin quejarse de dolor, sin ofender al enemigo, al criminal o la guerra armada, que lleva también una etapa que no la han tenido en consideración ustedes, que es la fractura económica. Cuando hay una fractura económica, cuando se agota un régimen económicamente, también puede existir el colapso absoluto. Y fue lo que provocó esa desobediencia cívica, esa desobediencia civil en la India, de conjunto con un movimiento armado de liberación que entró y tomó al país. Por simplista que parezca, solo existen vías directas. La nación cubana no solo sufre un revicto de más de décadas de la dictadura comunista, sino también por la extensa de un rendido social, traduciendo un marcado daño antropológico que causa granidad para estos entrecubanos y una nación. No, el daño antropológico, claro. El daño antropológico del que no son ustedes los primeros que lo acuñan, por supuesto. Este es un término que viene de atrás. Quizás, mira, el daño antropológico, claro que ustedes son los mejores esperpentos de ese daño antropológico. El pretender dialogar con quien te ha cercenado la vida, con quien te ha coartado tus libertades, con quien te ha castrado todos tus derechos, con quien te ha inoculado una enfermedad, con quien te ha impuesto un placebo en tu cuerpo, con quien te ha matado, envenenado o a punta de fusil en juicios sumarísimos. Vuelvo a repetir, con ese tipo de criminal no puede haber diálogo. No puede haber diálogo con un Putin, como no puede haber diálogo con un Hitler, porque son psicópatas, son personas que están fuera de un contexto normal psicológico. Son personas que han llevado a un país o a una nación a convertirse dentro de un sistema autocrático en un feudo dirigido y ordenado a su semejanza, a sus intereses. No puede haber un diálogo con Putin, con una persona acomplejada, dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias a cualquier nación por tal de lograr su objetivo enfermo, enfermizo, son gente enferma. No puede haber un diálogo con gente enferma. Al final, todo lo que se previó, que incluso hasta el propio presidente Trump, el presidente que con seguridad ha sido más boicoteado por todos los medios de difusión internacional, una de las personas también que patentó básicamente el peligro que representaba Putin para la seguridad europea, como Hitler para la seguridad europea, pero siempre tuvieron adeptos. ¿Cuáles fueron esos adeptos? Los que decidieron coger el camino supuestamente más corto, el camino de la indignidad, que a lo único que conllevó fue a una sumisión, porque el tirano, porque el explotador ese sin límites, no el explotador capitalista, no. El explotador de todo tipo de derechos y libertades de los seres humanos, ese no tiene límites, ese es un psicópata, una persona o un grupo de personas que en su momento va a violar cualquier tipo de diálogo porque para ellos no hay valores, porque para ellos no existe la moral, para ellos lo que existe es solo una vía de lograr su objetivo. Muchas veces ni claro, simplemente es el deseo de lograr algo hoy, el deseo de lograr algo mañana, que puede ser diferente, simplemente el deseo de salirse con la suya por encima de los demás en un mecanismo de dominación, como el amo al esclavo, exactamente, como el proxeneta a la puta, así de simple. Un parado de desarrollo debe trabajarse desde el consejo, pues es la causa de todo, y justamente pensando en todo es que... No, no es la causa de todo ni es pensando en todo. La causa de ustedes, Movimiento San Isidro, no es la mía, dista mucho de la mía, dista mucho. Ustedes no saben lo que es sentir el dolor de una persona, cuando ustedes han jugado con un mecanismo que es la huelga de hambre y de sed, ustedes han jugado deliberadamente para generar una atmósfera teatral en el mundo cubano sobre ustedes. Y ya no me voy a cohibir de lo que antes había hecho, tratando de respetarlos un poquito, básicamente de no generar más desavenencias entre nosotros los cubanos. Pero ustedes han jugado con eso, han jugado cuando un hombre hace una huelga de hambre y de sed, cuando es de verdad un hombre dispuesto, cuando es de verdad un hombre consciente, cuando es verdad un hombre con valores, llega a las últimas consecuencias. No juega, no expone su trasero a menearlo como si fuera una bailarina cabaretera. No, no, llega a las últimas consecuencias. Eso se llama expresión de dignidad. Y ustedes no la tienen. Ustedes han jugado frente al pueblo cubano haciendo huelga de hambre y de sed. Ustedes han llorado luego, se han quejado, han pedido auxilio para que les tomen hasta la presión cuando en realidad una persona que está decidida, que tiene la moral de hacerlo, rechaza todo tipo de asistencia médica. Ustedes son exactamente la flor de la moralidad. Ustedes no tienen una espina para combatir a la dictadura cubana. Ustedes son una escoria. Ustedes han jugado con el arma del preso. Por eso ahora nadie los respeta. Por eso cuando salió una noticia alarmante en Diario de Cuba o en Cibercuba de que si Luis Manuel Otero Alcántara estaba al vórtice de la muerte por una huelga de hambre y de sed que llevaba años, nadie lo cree. Nadie lo cree. Porque no hay resolución. Porque no hay hechos. Porque ustedes no tienen un solo elemento. Elemento práctico, productivo, esencialmente productivo para poder decir nosotros moralmente estamos asentados. Estas son nuestras bases. Esta es nuestra creación. No lo tienen. No lo tienen. La mejor salida a la crisis actual es un diálogo nacional donde cada cubano y cada cubana tenga el derecho a expresar ideas abiertas simplemente por igual. ¿No se dan cuenta que están hablando de una idiotez? ¿En qué dictadura del mundo? ¿En qué dictadura del mundo? ¿En qué régimen del mundo? ¿En qué desgobierno del mundo? ¿El ciudadano común ha podido expresarse? Pero aún, aún ya no poniendo ese extremo. Fíjense si lo que están hablando es idioteces. En el único país del mundo donde hay una democracia semidirecta que es en Suiza ningún ciudadano puede ser oído individualmente sino a través de una votación porque no habría el espacio del mundo, no habría la variable tiempo para poder oír la expresión de cada ciudadano. ¿De qué estupidez están hablando ustedes? Una cosa es un voto binario sí o no y otra cosa es la expresión de esa libertad de la que ustedes están hablando de cada ciudadano para llegar a un consenso nacional. ¿De qué estupidez ustedes están hablando? ¿De qué estupidez? ¿Qué país ha hecho eso? Por favor, ¿con quién están jugando ustedes? Ya no sólo están bailando salsa en una huelga de hambre y de sed o pidiendo a súplicas y llorando que le tomen la presión. Ahora también hay que aguantar que ustedes digan donde cada ciudadano se exprese en su totalidad. Cuando eso no sucede en ninguna parte del mundo ni en la única democracia semidirecta que tiene el planeta que es la Suiza. Ya no los tiempos de Pericle de Atenas donde la población era mínima y quizás había más tiempo por eso por la relación entre individuos y personas para poder hablar. Llevan esa glucosa a ese cáncer y las venas que pueden recoger todos sus desperdicios cortar esa fuente de comunicación para que se pudran en su misma asfixia en la asfixia que le han provocado a todo un pueblo que le experimenten ellos mismos por primera vez y mueran agonicen en tanto un sistema de justicia internacional pueda interponerse pueda velar por los derechos de nosotros los cubanos ante tanto situación de horror pero lo que ustedes proponen es algo en su esencia insustento es bruto es bruto pero no solo es bruto es una combinación entre lo bruto entre la falta de conocimiento y la falta de valores el irrespeto hacia las víctimas el irrespeto hacia los ciudadanos cubanos el irrespeto hacia todos los que han emigrado comportándose o acaso quieren ahora hacer ganancia como aquellos cubanos doble moral que sustentaron el diálogo entre Obama y Raúl Castro para lograr lo que se convirtió Cuba después que fue potenciar la dictadura cubana en contra de los derechos de sus ciudadanos es que ahora ustedes están tratando de ser eso para ganar dinero y embolsillarse ese dinero que no han podido ser capaces de generar por trabajo propio y por talento propio que verdaderamente sea todo y para el bien de todos este documento está planteado bueno esto era básicamente a lo que quería responderle al movimiento San Isidro yo quisiera realmente saber los nombres de las personas que los declaren que hicieron ese documento para responderle entonces acorde con lo que yo conozco de cada uno de ellos de manera directa de manera directa aguda de manera directa aguda destructiva porque se han convertido en el elemento de sometimiento hacia nosotros de buscar un diálogo cuando lo que se tiene que buscar es una estrangulación completa de la economía de esa dictadura que subyuga al pueblo y que lo ha convertido en mendigos amorales no de libertad de limosna para poder sobrevivir el día a día que no sabe si gritar libertad o frijoles que no sabe lo que es un derecho o un tenedor para llevarse algo a la boca que no sabe la diferencia entre un jabón de bañarse y un medicamento para tener una salud mejorada ante una determinada dolencia que no sabe la diferencia entre un papel sanitario una íntima o simplemente tener que usar un agua contaminada con bacterias para poderse lavar o limpiar realmente me doy cuenta cuánto hay desierto en que el hábito no hace al monje y que cada quien piensa en términos generales de acorde como se vive y que cuando se sale de Cuba y se llega al extranjero es muy fácil olvidar todos estos elementos en los que está subyugado el cubano de adentro incluso muchos también de los de afuera y entonces empezar a pensar en una idea filosófica en un diálogo en algo como que lo que es tan sencillo es estrangular una economía de una dictadura que es un cáncer cortar las arterias que llevan la glucosa esas células cancerosas cortar las venas que sacan toda la podredumbre de ese tumor para que ocurra una implosión dentro del mismo y muera Movimiento San Isidro ustedes se han asesinado a ustedes mismos ustedes han cometido un incidio político no ustedes han cometido porque ustedes supuestamente no son políticos obviamente claro que lo son ustedes han cometido un suicidio social ustedes son los reyes del show mediático ustedes son la falta de ejemplo de lo que es ser digno ustedes son en estos momentos la vergüenza pobre Luis Manuel Lateral Cántara si estuvo de acuerdo con ese documento en una prisión pudriéndose que ya ninguna huelga de hambre y de césar era creíble pobre Michael Osorbo que según las propias noticias del Movimiento San Isidro a estas alturas estuviera muerto y enterrado porque según lo que ellos dicen tienen un tumor generalizado en todo el cuerpo como si fuera un no hot o la misma Iris Ruiz que cuando salió de Cuba todo el mundo pensaba que salía para morir porque tenía un gran tumor cervicuterino y lo que tenía era un dispositivo intruterino séptico por falta de higiene y antiguo insertado en el trato reproductivo para no seguir teniendo descendencia de eso no se habla pero todo eso todas esas mentiras todo eso va a salir ahora a pie ustedes han dado lugar a que todo eso salga a pie a que toda esa amoralidad a que toda esa mentira a que toda esa falsedad salga en pie por eso yo puedo entender ahora por qué ninguno de ustedes fue a la sala acá al hospital Abel Santa María supuestamente hospital civil de Pinal del Río a luchar por un cubano más que estaba arriesgando su vida por su propia libertad porque para ustedes eso no era cir eso no era show vergüenza chao